Buenas tardes, bienvenidos. Sacan a Nueva Galería en San Sebastián, aunque ya llevan ocho meses, y queremos haceros un poco una presentación de cuáles son sus ideas. Un galerista nuevo, Paul Birg, que es el que nos va a hablar de este espacio, donde se celebran también eventos y curiosidades que va a explicar él, y luego hablaremos con un artista invitado, ya conocido por nosotros, Borja Jiménez. Pero aquí tengo a Paul Birg. Buenas tardes, Paul, que vienes de Francia, pero has tenido esa brillante idea de acercarte aquí al País Vasco Español, y cuéntanos de dónde viene esta idea Sacana Galería, que tiene este nombre, curioso que también nos tienes que decir por qué este nombre. Como quieras, empiezas. Sacana significa acantilada en euskera y también pez en japonés. Y para mí es un precioso lugar donde el arte de una manera muy tradicional y que representa muchos elementos naturales se representan. Muy bien. Bueno, estamos muy cerca del parque de María Cristina o Cristina Enea y muy cerca de Tabacalera. Has encontrado un sitio, yo creo que, bueno, mezclado un poco con historia y novedades culturales de esta ciudad de Donosti. ¿Es queriendo este espacio o ha sido una casualidad todo esto? Pues es que para mí Eguía es un centro del arte de Donosti. Es un pueblo donde hay mucho taller de arte, mucho estilo de arte, como escultura de la expo de ahora, como pintor, como mucho fotógrafo y me encanta. Puede dar la oportunidad a artistas del barrio de exponer el trabajo que hacen. Muy bien. Por tu iré este, ¿de dónde vienes? De San Juan de Luz. San Juan de Luz. Bueno, llevas muy poquito tiempo. ¿Qué nos dirías del balance hasta ahora? ¿Son ocho meses de trabajo que llevas aquí, en San Sebastián? Sí. Es que es una ciudad de cultura sobre todo y hay muchos artistas que son muy interesantes, que son poco reconocidos y que quiero demostrar y mostrar el potencial de lo que hacen. ¡Oh! Pues muchas gracias por parte de todos los artistas que seguramente estaremos encantados de presentar el trabajo creativo de estos, ¿no? Bueno, si te parece, haznos una visita de este espacio que parece desde fuera, que es pequeño, pero de pequeño nada, ¿no? Sí. ¿Cuántos metros cuadrados hay aproximadamente? ¿Cuántos metros tienes sacada? 120 metros cuadrados. ¡Oh! Muy bien. Perfecto. Sí, pues es una galería sobre todo, pero es también una mezcla de muchos estilos de música. Claro. Muchos tipos de arte. Es que quiero romper un poco la imagen de la gente que se hace de una galería como elitista. Claro. Y quiero romper esto y proponer a la gente de venir aquí para disfrutar también de música, de ropa y de artistas que necesitan un poco de luz. Un escaparate, como decimos nosotros, que alguien les deje su espacio para poder ofrecer y dialogar, claro, el artista con los espectadores que vengan a encontrarse con el arte. Bueno, estabas diciendo de música y a mí personalmente cuando vine la primera vez y te conocí, Paul, me llamó mucho la atención que eran vinilos. Sí. Y que es una colección, no sé si tuya o que has ido recopilando con otros coleccionistas de este tipo de formato, porque esto ya está un poco en desuso. Sí, es la colección de mi socio, que se ha ocupado de la parte de la música y entonces hay muchos estilos diferentes. Sí, ya veo. Muchas, ¿no? Mucho sobre la música electrónica, porque fue un DJ en Barcelona por muchos años. Ah, claro. ¿Quién es tu socio? ¿Se puede saber su nombre? Miquel Alcala. Ah, muy bien. Y pues se ocupa de la parte de la música y hace eventos de música todos los sábados. ¿Aquí? ¿Hacéis? Sí, de las seis a las ocho. Oh, o sea que tenemos la invitación, puertas abiertas se puede decir. Puertas abiertas. Para todo tipo de público, artistas y gente amante de la música o simplemente el ambiente, ¿no? Sí. Eso es. La ambiencia, el ambiente y pues el descubrimiento de la música. Muy bien. Que es muy importante. Y por ejemplo, aquí vemos como una mesa donde hay la oportunidad, entiendo, ¿no? Por la presentación que ofrecéis, de sentarte, coger un vinilo de los que están aquí expuestos y poder escucharlo, ¿no? Eso es. Y además sin molestar, porque tenemos nuestro casco para, bueno, tú estar de forma privada eligiendo la música que necesitas sin molestar a un público que lo mismo entra para ver la exposición. Es una práctica que se hizo por muchos años, pero se perdía ahora. Sí, yo lo conocía. Y somos el primer espacio donde la gente puede escuchar la música en vinilo. Fantástico. Entonces, es muy interesante. Bueno. Luego nos hablabas también de moda. Y es verdad que tenemos aquí un burro, pero creo que estáis en un momento de transición, ¿no? Mira, Shabby, me dice Paul que hagamos así. Podemos entrar y ver. Oh, bueno, esto es nuevo. Esto no estaba el otro día. Es una marca de ropa que a mí me encanta mucho. Sí, sí, sí. Que tiene mucha creatividad y hacen ropa sobre todo con productos muy brutos. Sí. De buena calidad. Sí, sí, sí. Y el estilo es muy original. ¿Quién es? Son dos chicas que tienen un taller en gros. Sí, sí. ¿Cotoy? La marca se llama Cotoy. Cotoy. Sí. Muy bien. Es de la barriera, sí, yo veo. Bueno, pues es interesante. ¿Por qué esta oferta de prendas también? Me imagino que esto es atrás. Muy interesante. ¿Por qué la necesidad de meter moda? Ya es un habitual, ¿eh? Porque tenemos ya en Donosti, tenemos Arte Aparte, que también tiene esta oferta, ¿no? De ilustración con moda y con cuadros. ¿Por qué la moda? Así es, una necesidad más fácil de hacer acceso. ¡Qué bonito! Me encanta. Es muy, muy interesante. Sí. Es ropa, sobre todo, que es el diseño de gente local que hacen ropas de muy buena calidad. Sí, 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 sí. Y para mí es muy importante de representar artistas locales que hacen también ropa. Y para mí también Donosti es la capital de la moda para el país vasco. Me encanta, ¿eh? El nivel del textil. Todo, me encanta todo. Sí, 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 sí. Muy interesante. Muchas gracias. Oye, pues enhorabuena. Tenemos que conocer a esta pareja de jóvenes que hacen... ¿Son chicas las dos? Sí. Uf, me encanta. Me encanta. Y me gusta mucho. Muy interesante. Muy bien. O sea, que veo que eres un captador de artistas también. Porque, a ver, tú te mueves a una manera para encontrar este mundo más exclusivo, ¿no? Dentro de la moda, de la música y luego del arte. Porque estamos hablando de que personas que lo mismo no conocemos es lo que tú quieres. Ese perfil de personas, ¿no? Sí, perfil de personas que hacen buenas cosas. Claro. De una manera local y muy auténtica, con un textil de buena calidad. Y para mí no existe más ahora. Claro. Es gente que debe ser reconocida. Está claro. Se lo merecen también, ¿no? Por eso, ¿no? Paul, bueno, yo estoy viendo este rincón tan ideal porque a mí la cerámica me parece, pues bueno, algo tan primitivo casi también, ¿no? Esto es una amiga tuya, me comentaste otro día, que te flipa, ¿no? Es la palabra, ¿no? Es una amiga mía que tiene su taller en San Juan de Luz, a la dos de mi casa. Sí. Y hace muchas cosas sobre la cantilada, los elementos naturales. Qué bonito. Tenemos un lugar en San Juan de Luz que se llama la corniche. Muy bien, claro. Y lo representa muy bien sobre pequeños cuadros de red cerámica. Y también... Que vemos un poco los acantilados, ¿no? De la roca que está... Sí, sí. Y, bueno, los montes. Muy interesante. Muchos detalles interesantes. Bueno, Paul, ¿algo más añadirías de esta presentación? Muchas más cosas. Que iremos viniendo más a menudo. Es que tenemos libros de arte también. Ajá. Ah, libros, es verdad. Sí, sí, perdona. No podemos buscar en otros sitios. Y también ediciones exclusivas de gente de Donosti, que hacen muy buenos trabajos de fotografía. Eso es. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Estás muy contento, ya vemos. Y sobre todo que vemos esa intención tan personal que tienes. Y ese gusto que quieres de alguna manera hacernos entender que, bueno, que hay muchas más cosas en una galería. No solamente es pintura, escultura. Aunque ahora vamos a ver escultura. Sino que también existen libros de autor que son más que pintados o trabajados como cuadros. Es la idea de la ilustración, de la maquetación, del mensaje que llevan estos libros, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Por ejemplo, este magazine es muy bien hecho. Maravilloso. Es sobre las flores. Qué bonito. La naturaleza. Y a mí me encanta mucho. Y hay ediciones que no puedes buscar en Donosti. Y me parece interesante de proponer a la gente los libros que no existen aquí. Porque además, creo que el otro día me dijiste que, por ejemplo, hay libros que vienen de Bélgica, hay otros que vienen de Londres. Me dices un poquito así un resumen porque es que es muy interesante esto, este apartado. Por ejemplo, este libro. Este libro viene de París. Es una edición muy especial. Es de dos chicas que hacen eso. Y es sobre la botánica. Ya, este está muy bien, ¿eh? Me gusta muchísimo. Hay muchas cosas sobre la botánica. ¿Qué precio tiene un libro de estos, por ejemplo? Es 35. 35, claro. Muy bien. Y tengo también libros de tipografía, de design, de Alemania. ¿Alemania, entonces, el libro? Sí. Curioso también. Es Soriprés. Muy buena edición. Y también libros de fotografía que vienen de los Estados Unidos y de Francia. De Francia también, este, por ejemplo. Me parece que el arte no tiene fronteras, que es internacional. Entonces, el espacio es sobre todo la galería, pero también un espacio de arte donde todo es conectado. Eso es. Como la música, la fotografía y... La literatura o el libro, ¿no? Es decir, que el arte presenta hoy una libertad de romper fronteras y donde los formatos, distintos formatos, son igual de importantes que un cuadro. Es decir, un libro se puede convertir en una gran obra de arte por su contenido, por su presentación, por su... Es que todo está medido, está todo cuidado. Y eso es verdad que hoy en día se le da mucha importancia al documento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Una exposición, al final, lo que queda muchas veces es el catálogo. Entonces, los artistas hoy trabajan mucho la idea del catálogo. Lo pulen mucho, ¿no? Qué tipo de letra, qué contexto lleva la fotografía, etc. Bueno, me dice Xavi que tenemos que terminar. Despídete tu parte de galería y luego vamos a hablar con el artista. ¿Qué dirías a los telespectadores? Que acudan a verte, ¿no? Me imagino. Bienvenido a Sacana y vienen cuando quieras aquí para disfrutar del arte y es un espacio abierto sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias, Paul. Y ahora seguimos con el invitado, Borja Jiménez. Borja Jiménez. Muchas gracias por recibirme y por recibirnos, Versión de Arte. Encantado es de escuchar lo que nos vas a contar tranquilamente. Esta es tu galería actualmente en Sacana. Y bueno, ¿por qué lugar? Y luego dinos cuál es el espíritu que te has encontrado al hablar con Paul y estas ideas que nos ofrece. Y luego hablaremos de la obra, pero Sacana. Bueno, pues lo más bonito. Primero, buenas tardes y gracias por venir a grabar conmigo y a Sacana. Y yo vine aquí, que fue muy bonito porque somos vecinos, muy próximos. Estén aquí en la puerta de Cristina Enea, del parque de Cristina Enea, su galería, que es un espacio muy generoso y muy bonito, todo en blanco. A mí me gusta para trabajar la luz y el espacio y tal. Entonces aquí, pues, Paul ha sido muy amable facilitando unas luces y los medios adecuados para poder mostrar bien las obras. Y bueno, yo tengo mi taller aquí muy cerquita también, al lado de la Clínica Quirón. Y bueno, pues como vecinos de barrio que seguía, que es extraordinario en ese sentido, que hay un concepto artístico de jóvenes mayores y sin ninguna pretensión. Es un arte que se vive en la calle, que es una delicia. Y en esta galería recogen parte de todo ese fruto que se crea aquí en el barrio. Y entonces surge de una manera muy bonita, muy espontánea y muy natural, como tiene que ser el arte. Bueno, Borja, te conocimos de haber expuesto una colectiva en la central. Fue nuestro primer encuentro, a nivel televisivo por lo menos, aunque nos seguimos desde hace ya muchos años. Sabemos también tu colaboración con otros artistas para, bueno, no solamente exponer con ellos, sino también para ayudarles a elaborar su trabajo como el que has hecho con José Zogasti. Y queremos darte las gracias por ese corazón que tienes tan generoso y ese espíritu de equipo, que eso es lo que nos gusta mucho en versión de arte. Bueno, vamos a centrarnos un poco en esta obra, porque aquí tenemos piezas curiosas, ya con cierto movimiento. Ya no estamos buscando solo las sombras, sino ya tenemos movimiento en el espacio. Venga, cuéntanos. El movimiento me gusta además que sí. Se gira. Qué bueno. Mira, esto es una sencilla tabla de quesos, pero a mí me sirve para entender y para bajar las obras, cómo las podemos colocar y cómo funcionan. Borja, eso es lo que me gusta de tu obra, porque no es una obra al único, ¿cómo se dice? Costura. Sí, eso es, ¿no? Eso es, yo puedo articularla, no físicamente, es decir, no la transformo, pero sí según los ángulos que le vaya dando. Sí, fíjate, otra. Porque es que hablo de la estabilidad, Elena. Me gusta mucho la cuestión de la estabilidad. En las formas, tiene aquí su asiento, pero fíjate cómo se desplaza, pero sin embargo, la mayor parte del peso está aquí, es más ligero. Sí, 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 sí. Como habla la obra, según cómo la coloques. Sí, 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 sí. Y lo que va generando, que ahí genera algunas cabidas y sin embargo, siendo la misma pieza, pues eso te está generando otras y sugiere otras cosas, que es lo bonito del movimiento y de las formas. Bueno, esto en grande sería maravilloso, ¿eh? Sí. Luego en grande habría que tener muy en consideración es el entorno donde está para que la pieza funcione. Sí, 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 está claro. Bueno, sin embargo, me voy a levantar, Borja. Esta aquí yo creo que sería así, ¿no? ¿O no? ¿O le darías otra opción? Mira, esta también podría ser. Mira, a ver, venga. Haznos imaginar cosas. Pero bueno, esto también lo puedes colocar así, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y es como un... Otra vez otro movimiento, ¿no? No sé cómo decirlo, como un caos, ¿no? De desarmonía, de desarmonía. Sí, sí, sí. Y es una armonía al mismo tiempo también y es una... Muy interesante. Pero bueno, para mí es como conflictos. Mira, estas dos piezas no las conocía. Yo lo que creo que es habitual en ti, por lo menos lo que hemos visto, son estas piezas que las llevas a la pared y que desde luego dialogan fenomenal con la sombra. Está claro que esa construcción del hilo, ¿no? Del hierro, como lo vas manipulando, lo vas doblando y luego esta lectura, ¿no? Que a su vez construye todavía en el espacio más, ¿no? Eso es muy interesante. Esa lectura lo que escribe es la forma. O sea, la sombra describe perfectamente el volumen. Ya. Que es por lo que me gusta utilizarlo y que es lo más... Está muy bien. Y tú coges una en internet, te la pones aquí y tienes un rostro. Te la pones aquí y tienes otro. Entonces, el rostro es el mismo. Sí. Pero cambia absolutamente. Total. Y ahí puedes darte cuenta con el maquillaje. Si te pones brillos, si te pones sombras y estás haciendo esto. Es un algo cotidiano que todos entendemos. En las formas, la sombra sobre el plano, pues te ayuda a entender el volumen. Como siempre estamos con el tiempo, ya sabéis, este es el gran problema que tenemos en la televisión. Quiero que nos lleves un poco volando. El espacio del tiempo físico. Mira, ya has puesto sin tabla. Y a mí me gusta mucho con escenas así. Sí, sí, sí. A mí también. Lo que pasa es que la tabla o el escenario, como que es un lienzo, es más fácil de manejar y entender la pieza. La pieza no requiere ninguna… por sí solas funcionan. Mira, acompáñame, por favor, y vamos a ver estas aquí que están suspendidas. ¡Guau, cómo vuelven! Sí, sí, qué bonito. Y en lo que estábamos hablando antes de la luz y de la sombra, cómo describen el movimiento. Aquí hablo de la ligereza, del peso y de la gravitación. Esta es una pieza que ocupa el mismo espacio, el mismo volumen que esta otra. Me encanta. Son las dos exactamente igual. Y las fracciones interiores, que es como un cubo de Rubik, 3x3. Es que igual aquí lo vemos. Sin embargo, esto parece como más ligero, más pequeño. Eso parece más… Pesado. Tiene las paredes. Esto es abierto. Claro. Aquí puedes ver todo a través de ello. Aquí, sin embargo, no puedes posicionar en alguno de los cubos y aquí los ves. Y bueno, y hablo del abrirnos también, como ves en estas… Sí, esta pieza la conocemos, ¿eh? Cruz, sí, la he enseñado muchas veces porque es un concepto mío del cubo. Y el cubo, si lo abres, aparece la cruz. Y entonces es un diálogo con la simetría. Si tomas referencia de esta pieza, verás como con esos dos ejes, también a su vez forman el cubo. Y esto genera lo terrenal y eso es lo divino, que es lo que generan las cruces en general, verás como está ahí la cruz, que es inevitable, que está… Claro. Sí, sí, yo desde aquí la veo. Y esa simetría está ahí. Está claro. Siempre tienes un elemento recurrente que es el cubo y que a ti te ayuda a desarrollar todo un proceso y un proyecto de movimiento a través de él, ¿no? Buscando el espacio, buscando el movimiento, buscando los vacíos. En fin, hay ahí toda una serie de lenguaje, toda una serie de historias que yo creo que estás haciendo realmente una enciclopedia de ella. O sea, es decir, con un cubo todo lo que podemos hacer. Yo trabajo el espacio cúbico porque creo que es lo más sencillo para nosotros de entender. Para nosotros yo me incluyo, aunque tenga muchas capacidades espaciales, que quiero decirlo así, o tengo mucha experiencia toda mi vida, es lo único que he hecho, trabajar el volumen, el espacio, el cubo lo define muy bien. Una esfera es mucho más complicada. Ya tenemos aquí. O un triángulo. Un triángulo es mucho más complicado. Claro. Entonces el cubo, cualquiera lo entiende. Porque ahora mismo estamos en una sala… Sí, cúbica. …actualmente cúbica. Un edificio, la arquitectura y demás. Entonces, si te quieres abstraer un poco en el espacio y en las formas, el cubo sigue siendo… Entonces tú lo interpretas. Aunque no esté hecho perfecto, inevitablemente tenemos esa influencia de reconocer un cubo. Es lo más sencillo. Y yo lo que procuro es que sea muy fácil esto. Y entonces parto de esas formas y de ahí me abstraigo. Pero me abstraigo. Es muy fácil reconocer lo que está pasando porque son cubos. Si fueran formas irregulares, no seríamos capaces de entender lo que estoy haciendo o cómo me muevo en el espacio. Con un cubo sí. Y lo que yo pretendo es que se entienda lo sencillo que es el volumen. Tenemos que terminar, Borja. Ya sabes que aquí siempre trabajamos a base de pinceladas, que digo yo, con un artista que efectivamente es la segunda vez que ya te hemos invitado a aparecer en versión de arte. Piezas de pared, piezas de suelo, vamos a decir, apoyadas en una vitrina. En fin, de lo que se trata es de enamorarse del trabajo y de querer tener una de estas piezas en casa o en un museo o en una colección. Disfrutar. Te lo deseo, Borja. Porque es una obra muy interesante y que desde luego lo vemos y que la evolución está ahí. Y sobre todo que vemos que el camino todavía es largo. Me da la sensación que todavía estás ahí. Que da mucho por hacer, por decir, por ver. Bueno, nos despedimos. Vale, déjame que nos despedamos con esta pieza. Venga, vamos a ver, lo que quieras. Borja, su espacio. Es una de las preferidas que la he hecho recientemente y es una simplicidad del cubo y de los movimientos. Bueno, pues disfrutar del arte. Por eso estamos aquí, versión de arte. 11 años ya, Borja. Una campeona, Elena. Que llevamos haciendo 500 entrevistas, por lo menos, ya no las he contado porque empecé, pero ya está, las he dejado así. Y ustedes, por favor, estamos en San Sebastián. También aquí hay buen arte, no solamente en otras provincias. En San Sebastián se están haciendo cosas muy interesantes, por no decir en Guipúzcoa. Espacios nuevos y desde luego mucho corazón y mucha sensibilidad. El arte es vida. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.